La verdad es que se habla mucho, he hablado un poco con los participantes y tal, y hay un mito detrás de ti, o sea, dicen cosas de ti, dicen cosas de ti, dicen que eres muy bueno dando masajes, que tienes... Está feo que yo lo diga, pero sí, tengo unas manos muy grandes y fuentes. A ver, ¿puedes poner...? La verdad es que... Pónglas en la de la... Sí, sí, no, la verdad es que se puede rascar la cara y el culo a la vez. Te doy un guantazo y te doy por un lado y por el otro, ¿sabes? Y te da la vuelta por la otra vez. ¿No estarás usando el truco de masajes para ligar y caer? Sí, sí, lo he usado toda la vida, desde pequeño. Tenemos un conflicto. ¿Por qué? Porque yo también lo he usado toda la vida. ¿En serio? Pero qué aburridos sois. ¿Y cómo masajeas tú? Yo soy bastante bueno también. Yo soy muy bueno, ¿eh? Bueno, dos Pablos... Además, con bastante no te va a valer, ¿eh? Bastante no me va a valer. ¡Pablo, sí! Hola, perdón, quiero comunicaros que Pablo, da masajes y se echa eructos o así. No, pero eso es otra cosa. ¿Te importaría un momento? ¿Echaste un eructo? No, no, no. Ah, no, hombre, no. ¿Serla masajeada un momento? Hombre, no, que me masajen. A mí me encanta. Sí, vamos a levantarnos un poquito. Vente de la cama de masaje, por favor. ¿Solo lo que me vais a masajear? Bueno. Bien, se me ocurre una cosa para intentar ver qué es lo que pasa. Tú te tumbas... Espérate, que antes le aclaro a mi hijo, a mi hija, a mi hija, a mi hija, a Joana, que estoy bien, que me va a ver, que me estiro en una cama y se va a preocupar y esta noche nos está viendo. Joana, estoy bien, un besito. Un besito, un besito. Está súper bien. Ahora me va a ver que me estiro, pero... Vale, entonces, la idea... Fija, no sé por qué han puesto esto. Bueno, porque igual me tenías que tapar con la toalla y no con esto. Pero yo me estiro. Te voy a tapar con esto. Vale, te voy a tener que... ¿Y yo qué tengo que hacer? No, tú nada, tú quédate aquí y ahora tienes que intentar saber si el que te toca es Pablo Puyol o el que te toca soy yo. Hola. ¿Vale? Bueno, mire. Me encanta esta cámara. Vale, pon las manos un poco más hacia abajo, así. Sí, relájate. ¡Eh, eh, eh, eh! Es el micro, es la petaca el micro, ¿eh? No es que lleve un sujetador atómico, ¿eh? A ver, a ver quién es. Hasta adivinas quién es pasión. Es que veo los pies. Dejadlo de salir. Este es Pablo, este es el Motos. ¿Eh? O podría ser también Puyol, ¿eh? Yo digo que es Puyol. ¿Es Puyol? Uy, ahora... Ahora sí que es Puyol. Antes era Motos. Este es Puyol, fijo. ¿Vas te está gustando más el de antes o el de ahora? Mira, ¿sabes qué? Que me da igual. Seguir, seguir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ya, ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Espera, Silvia, espera!